Una noticia que se había especulado hace un par de meses ya fue confirmada en intrusos por la misma Jocelyn Calvo. A través de mensajes de texto, le preguntamos si estaba separada de Jocelyn Mararias y esta fue su respuesta. Sí, sí estamos separados. ¿Se puede saber hace cuánto? Hace ya unos meses. ¿Más de dos meses? Sí. ¿Y luego sobre si nos regalaría una entrevista? Ah, vieras que yo no he querido hablar del tema en cámaras porque estaba muy reciente y demás, aparte de que lógicamente aquí he conocido a Jocelyn Mar. Si ahorita te contesto a vos es porque yo les agradezco mucho a ustedes todas las notitas lindas que sacaron en su momento sobre mi hija y me parece muy descortés de mi parte no hacerlo ahora, ya que yo les abrí la puerta de mi casa para notitas buenas y bonitas. Pero sí, no quiero como hablar más en cámaras ni nada de eso porque a mí no es la que me corresponde, ya que como te digo, la conocida aquí no soy yo. Jocelyn accedió a respondernos cualquier pregunta por esta vía, por lo que nos confirmó que están en proceso de divorcio. Lo máximo que te quisiera decir ahorita es que sí, estamos separados hace unos meses y en proceso de divorcio. A Dios gracias nos llevamos muy bien, tenemos una excelente comunicación, costó mucho pero ya tenemos una buena relación como papá y mamá, ya que para los dos aquí lo importante y lo principal es victoria. Además nos habló sobre la relación de Jocelyn Mar y la hija que tienen en común de apenas tres meses de nacida. El 6 de agosto cumplió tres meses gracias a Dios. ¿Y Jocelyn Mar la ve? Sí, por supuesto, el pasa pendiente de ella, al principio de la separación la veía poco debido a varios problemillas, pero ahora la ve dos o tres veces por semana y pregunta por ella todos los días. Vía telefónica hablamos con Jocelyn Mar y tampoco quiso referirse al tema ante cámaras, pero se aceptó que están en el proceso de divorcio y que ya mantienen una mejor relación como padres de Victoria. Berta Silva, intrusos. Berta Silva, intrusos.